Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La última parada de la pareja Handercel Akansabank, que recorrió el país, fue Dinamarca. Aquí están los detalles. El hijo mediano de Arzuomer Sabank, Akansabank, ha estado enamorado de Handercel por un tiempo. Los amantes, que primero fueron de vacaciones a París, Francia, y luego fueron a Finlandia para ver la aurora boreal, estuvieron en Dinamarca el otro día. Vieron el concierto del mundialmente famoso tenor, compositor y letrista italiano Andrea Baccelli en el Giskebank Boxen de Henning. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.